Señores, la DGZ ha detenido a Mediocarro. Mediocarro. Oigan, Mediocarro. Yo te voy a explicar ahorita qué fue lo que pasó con eso. ¿Es verdad? Sí. Bueno, pues, Mediocarro está detenido. ¿Quién es Mediocarro? No, no es una persona, no se lleve de eso. Ponme a rodar el video, Germán, para que la gente vea el medio carro, el medio vehículo que la DGZ ha retenido porque, bueno, se hizo viral en las redes sociales un video donde aparece, se lo vamos a colocar ahí, donde aparecen dos muchachonas nalgonas encima del vehículo. De Mediocarro. Andando arriba de Mediocarro con un tipo que anda de bacaneo. Entonces, él anda paseando con las dos mujeres y la mujer ahí cerveceando arriba de Mediocarro. Lo que más se ve, aparte del Mediocarro, son los dos fullines de esas dos mujeres, porque tienen dos bateas, las dos. Pero, ¿qué pasa? Que la DGZ ubicaron y retuvieron al medio carro que se hizo viral en las redes sociales. El propietario del vehículo fue localizado. ¿De qué vehículo? Del medio vehículo. Luego que este, a pesar de ser una chatarra, apareciera circulando con dos mujeres encima. El hombre fue fiscalizado por violar la ley de tránsito, específicamente en el artículo 170, que penaliza a los conductores de vehículos que circulan sin condiciones de seguridad. El Mediocarro fue llevado al centro de retención vehicular El Coco, ubicado en la avenida Monumental, casi esquina República de Colombia. Entonces, ahí está el Mediocarro. Mediocarro. Pero que le pusieron media multa también, macho. La mitad. Pero es verdad. Media multa. No se le puede poner una multa completa. No, media multa. Y al señor, al dueño, si le van a poner, por ejemplo, un día de detención, tiene que ser 12 horas nada más. Sí, 12 horas. Porque es medio carro. Es medio carro. Y la otra mitad está donde le puso, macho. Ah, fue un divorcio. Sí, fue un divorcio. Ya, tú me tomas toda la mitad de tu carro. Y llévate media nevera. Ya, medio carro. Ahí está. Que vayan donde la esposa del señor, donde la ex esposa del señor, a buscar la otra mitad del carro. Para que lo compren. Ah, pues fue eso. Sí, fue un divorcio. Ahora, pero es que aquí somos creativos. Germán, ponme a rodar otra vez el video. Pero ¿de dónde le sale este tigre? Que ponía, corre esa vaina en la calle. Medio carro. Pero es un peligro, señores. La gente se busca el peligro. Porque ni que por andar ni que de bacano, con dos mujeres bebiendo cerveza, dos mujeres que también no saben que en cualquier momento, hasta con un mal frenazo, es para el piso que van. Y ese problema, esa chulería, le podría salir por muchos miles de pesos. En un país donde usted no tiene plenamente garantizada la salud, esta gente lo que piensa es subirse, y caramarse en una capota. Y que para salir a una vuelta. Pero ese maldito, anda incluso hasta dañando el pavimento. Claro. Porque él anda matrando y dañando el pavimento. Pero es que la gente no se da cuenta del daño que hace a veces. En situaciones como esa, por ejemplo, la ciudad, como hacen en otros países, debería querellarse contra ti. Exactamente. Y ponerte a pagar el daño que tú has cometido. Claro, por donde quiera que él, entonces no, el asfaltado de esa calle te lo vamos a cobrar a ti. Ah, mira, que ahora vamos a tener que tirar otra vez ese asfalto, ahí se nos van a ir 140 mil pesos, págalo. Págalo. No, pero que yo... A plazo. A plazo. Pero págalo. No hay problema. Te hacemos el préstamo. Págalo. Y te ponemos a pagar. Y no, te embargamos. Claro, porque eso, pero en qué cabeza cabe eso, señores? Solamente en la cabeza nuestra. Es lo que te digo, macho, que el dominicano, el dominicano lo que está pensando es en el bufeo, o sea, en el yo bufear, en yo buscarme el like, en el yo es un bacano, en el yo es un bacano, porque imagínate un montado de mujeres, que por cierto, se ven bonitas ellas dos. No podemos ser mezquinos tampoco. Ah, por la vuelta a ti te gustó. No, no, no ponemos ser mezquinos. La vuelta te gustó. voy a hacer una pregunta a usted. No tan bonita. Para mi gusto, tienen demasiado volumen el bumper. Mucho volumen. Demasiado bumper. Pero tan bonita. Ponla otra vez, ponla otra vez. Déjame ver, porque para mi güey, como que tienen demasiado bumper. pero para usted, ella tan bonita. Y dale dos nalgas. Para la playa. Exacto, para la playa. Bueno, para eso. Porque ese tipo de mujeres se utilizan para ir a la playa. Para dar nalgas. No, para ir a la playa, para romper ojos. Sí, para que los tigres se desesperen. Para que los tigres se desesperen, que vean con qué tú andas. Ya, pero fulano anda con una nalgua ahí. Con una máquina. Entonces, llega el bar. Mira, tú sabes, macho, que eso te da estatus. No, pero ese no es mi estilo. Realmente, ese no es el tipo de cuerpo que a mí me gusta. A mí me gusta, lógicamente, una mujer que tenga su nalguita, lógico, ¿verdad? Pero el cuerpo bien bonito, bien con, bien, digamos que tenga armonía. Ajá. Pero cuando las nalgas ya pasan como, ya hay suberantes, ahí no me gustan. A ciertos puntos. No, ahí no me gustan. Ok. Eso malogra. Tú sabes que ese tipo, eso maltrata. Eso maltrata. ¿Cómo va a ser? Una mujer, esa mujer se te sube decir, me te maltrata. Te mata. No, no, Hay que llevarte a poner dos costillas. No, yo no puedo, yo lo lamento, yo no puedo tener eso. Tú sabes que esas son cosas que te dan estatus, macho. Ajá, ¿por qué? Si, por ejemplo, tú eres un tipo que estás llevado. Sí. Pero tú, tú viste la dicha un día y, y coronaste. Ajá. Y llegaste a la playa, y te ven en la playa. Oye, pues yo vi a fulano en la playa con una tipa, y las otras en el barrio hacen así, coño, fulano, andaba con una tipa. ¿Está duro? Sí, no, porque esto, oye. Ese tipo está acabando. Es la mente, macho. Ey. ¿Tú sabes a quién le gustan esas mujeres? ¿A quién? Al jebo. Sí, al jebo. Ese es el estilo del jebo. Al jebo le encanta eso. Déjame ver si me va a hablar de eso. ¡Sabroso! Oye, macho, macho. Dímelo. El tipo, le quitaron el carro por medio bruto también. Porque si él hubiese puesto caja de bola atrás, seis o siete cajas de bola en la parte de atrás, y lo hubiese cerrado, ¿tú me está entendiendo? Hubiese pasado un poquito desapercibido, ¿tú me entiendes? De verdad. ¡Sabroso! 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 Espérate, Evo, ese carrito no sería como pajenito. Un medio carrito. No, porque ese es alto, entonces habría que cortarle de abajo el carro. ¡Dime! ¡Sabroso! También debieron meter presa a dos mujeres para que lo tires en vida, ¿eh? ¿eh? Para que le agarren a un E por el A, E. ¡Sabroso!